Muy buenas gente y bienvenidos a un día más a un rato de Xulato y aquí vamos con las aventuras de Aloy en Horizonte Zero Dawn matando de unos autos mecánicos, descubriendo lo que pasó en las guerras anteriores recordaros que estos son los estantos del canal morado donde podéis seguirnos, abajo está en la descripción y ahora sin más dilación de otro vídeo ya disfrutarlo ¡Hasta ahora! Pues venga, vamos a ir continuando y vamos a ver necesitamos ¿Tenemos el caballo o lo hemos perdido? Lo hemos perdido Pues vamos a buscar uno, ¿no? No he estado rápida Debo guardar silencio Corona de madre Esto será corona de madre Solai debe de estar por aquí en alguna parte Sí, sí, ahí tenemos Cinco misiones Pero al menos he aprendido Cuántos heridos La tribu ha sufrido mucho Vamos a ver si podemos saquear alguna cosilla Siempre hay algo que aprender Eso haré la próxima Máquinas corrompidas Por todas partes Dicen que luchó con valor Joder Hemos descuido toda la partida de caza que había matado a la gente Lo que decretaron las matriarcas ¿Qué te ha ocurrido? ¿Estás bien? Oh, agradezco esta herida Es una lección que no olvidaré También deberías aprenderla ¿Y eso? Iba tras un pastador al galope Tan concentrada en mi presa Que no miré a dónde iba Directa al umbral de un caldero ¿Un caldero? ¿Qué es eso? Ah, eres del abrazo Así que nunca has visto uno Un caldero es una especie de puerta, supongo Nadie sabe qué hay detrás Dicen que dentro hacen máquinas Y que son cubiles del mal Donde aguardan los espíritus de los diablos metálicos Supongo que da igual Sean lo que sean Están prohibidos Para mí no Mencionaste una lección ¿Qué aprendes de esa herida? Al plantarme delante del caldero Mi presa salió disparada Y me quedé mirando asombrada Por un momento Volví a ser una niña Cautivada por las historias de cazadores ante el fuego Sentí un fuerte deseo de ver lo que había dentro Entonces el vigía me atacó Los calderos están protegidos Me defendí a duras penas y gané este rascuño de recuerdo Si las matriarcas prohíben esos lugares es por algo Y no es solo que sean peligrosos No debemos ver lo que hay dentro No volveré a flaquear Esta cicatriz me ayudará Por un momento sentiste algo Como un descubrimiento ¿Seguro que eso es tan malo? Tiene que serlo, ¿no? ¿O no habría sido castigada? No, usted es descuidada Lo único ¿Dónde encuentro ese caldero? Lo que digo es que no debes Pues describe el lugar a evitar Eres lista Pero no tanto como para escuchar mi consejo Por lo visto Vale Eres adulta No puedo pararte Está al norte de aquí Tras los riscos rojos En la ladera de una montaña Pero recuerda Te dije que te alejaras Vale Aquí está La heroína de pesar del diablo Ven aquí, chica Eres la buscadora La que antaño fuera una paria Mi partida de caza Pero si con esto ya hemos hablado antes Combatiste a los asesinos, ¿no? Los que atacaron durante la prueba Salvaste muchas vidas Ojalá hubiera salvado a todos Fuiste Fuiste ¿Hasta dónde seguiste a los asesinos? ¿Qué quieres decirme? ¿Te preocupa que tu partida de caza haya muerto? Existen cosas peores que la muerte ¿Qué puede ser peor que la muerte? Yo No soy como tú No puedo vivir como un paria Temo que Mis amigos se adentraron en las ruinas No puedo ir allí Me expulsarían Pero tampoco puedo abandonarlos ¿Qué hacía tu partida de caza? Tras la prueba Estábamos tan furiosos Queríamos devolver el golpe Y las máquinas corrompidas Dejaron huellas que podíamos seguir Los alcanzamos al anochecer Y luchamos con nuestro ardiente odio En la oscuridad y el caos No podía verlo todo Salieron en desbandada Y yo me quedé solo Volví corriendo Pero mi grupo se había... ¿Se había qué? Ido Dime qué quieres Sin rodeos Encuentra a mis amigos Nuestras ansias por luchar contra las máquinas Nos impidieron ver que las ruinas estaban cerca Eres una buscadora Puedes entrar en sed del diablo libremente Por favor Apiádate de nosotros No le digas a nadie que fuimos allí Por eso no tienes nada de qué preocuparte Créeme Veré qué puedo hacer con tus amigos Salvajes como bestias Como si el diablo metálico Pues ya hemos estado en... Encontraste a mi grupo Si les ha pasado algo Jamás me lo perdonaré Por favor busca mi partida No podemos a... Hemos estado ya allí No podemos decirle que ya hemos estado Y no hemos encontrado a nadie Así que... Eres Aloy La partida de guerra Me habló de la heroína De pesar del diablo Una de ellas tal vez No luché sola ¿Eres Marea? Barrel dijo Que sabes llegar a Meridian ¿La capital Karja? Está hacia el oeste Pero sus soldados te pararán mucho antes de que llegues Que lo intenten Lo que digo es que hay un fuerte Karja Que protege el paso entre el este y el oeste Dicen que los Karja han sellado la puerta por miedo A la plaga de máquinas en nuestra tierra sagrada ¿Entonces si acabo con las máquinas corrompidas ¿Abrirán la puerta? Supongo Pero no hay valientes para ayudarte No los necesito ¿Limpiarás el valle? ¿Lo harás tú sola? Mi arco y yo ¿Por tu seguridad? Espero que se te dé bien ¿Entonces el fuerte Karja está al oeste? ¿Y Meridian más adelante? Los Karja lo llaman Torre del Día Está cerca de la aldea abandonada ¿Qué aldea abandonada? Antes tenía un nombre Ya no importa Nací allí ¿Qué le ocurrió? La guerra Los Karja la destruyeron en un asalto rojo Yo tenía unos 15 años y escapé Otros no pudieron Los Nora nos retiramos a este sitio Corona Madre Renunciamos a nuestro derecho al valle Aún ahora que la guerra quedó atrás Dejamos el valle como una barrera Entre el solminio y la tierra sagrada ¿Hasta dónde se extiende la corrupción? La he visto en máquinas en el corazón del valle Y también hemos habido de máquinas corrompidas al sur Lo que sea la corrupción no solo afecta a las máquinas Quema la carne y enferma a los heridos ¿Tienen puntos débiles esas máquinas? El fuego parece afectarles más que a las normales Un pequeño consuelo Solo la diosa puede acabar con esta maldición A menos que descubramos qué hay detrás y lo detengamos Las matriarcas han hablado Solo podemos pelear Y rezar a la diosa Corona de madre protege los límites de la tierra sagrada ¿Ves a muchos extranjeros? Sí No en la propia aldea, claro Pero sí allá en el valle Después de la guerra Los extranjeros pueden entrar en el valle Y comerciar con los Nora Si quieren Es una especie de tierra de nadie Ni extranjera ni sagrada ¿Quieres verla? Visita Encuentro de Cazadores Son un montón de tiendas y refugios derruidos Los extranjeros lo usan como lugar de paso Parece un buen sitio donde averiguar más sobre Meridian ¿Estás al mando de las defensas aquí? Sona me aconseja Aunque debería descansar Suerte si quieres convencerla Corona de madre se defiende sola Durante la guerra sobrevivió a 15 asaltos Y desmanteló tres invasiones Resistiremos Intentar estar a la altura de un pasado glorioso Suele matar a la gente Tú no lo sabes Pero gané la prueba el año que competí Como tú Empecé con desventaja Y busqué un atajo Apenas lo logré Llegué al final con un tobillo roto Esto no es la prueba, Marea Esto es real No lo entiendes Mi puesto en corona de madre Justo eso fue lo que pedí Mi premio por ganar Intentar estar a la altura de los Nora Aún no me ha matado Pero si así debe ser Aquí estoy Debería irme Muy bien Cuidado ahí fuera, Aloy Espero que encuentres lo que buscas Más da que el fuerte Kaya haya cerrado el valle Somos Nora Nada nos hará salir de la tierra sagrada A ver ¿De dónde tenemos más misiones? Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí Eso supongo que es Que te está entreteniendo el vídeo O te está ayudando Y te vas a ver Por aquí abajo Os dejo las redes sociales Instagram Twitch Youtube Bla 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 Donde podéis venir a verme A cada día De lunes a jueves En Twitch Viernes y sábado Y domingo Viernes descanso Obviamente Algún día hay que tener De fiesta Así que Os dejo con el vídeo Y hasta pronto Ah y por aquí tenemos un 22 Y está gratis Espero que quieras comprar Me vendrían bien las esquirlas Voy a la frontera Comerciante ¿Qué sabes de la tribu Karya O de su capital Meridian? No he salido de la tierra sagrada Pero comercio con forasteros Karya De vez en cuando Demasiado extravagantes en mi opinión Y de Meridian No paran de hablar Una ciudad construida Sobre una meseta Con torres altas Como montañas ¿Cómo construyeron los Karya Tales maravillas? Con esclavos Pero su nuevo rey Ha prohibido la esclavitud Supongo que le preocupa Más la justicia Que la construcción ¿Ves algo que te guste? Seguro que sí Hombre, cajita gratis ¿Tienes cajita gratis? ¿Tienes cajita gratis? Creo que deberíamos comprar ¿Cuántas? Es que las tenemos Mil Deberíamos comprar algo de esto Porque ahora que tenemos Una aturdidora Sí Nos falta la onda Y el lanzacuerdas Bueno, y el cascabel Es que incluso podemos comprar Una armadura de estas guapas Al momento vamos a dejarla así Bueno, me voy Te deseo suerte Gracias Y yo Claro, como no la hemos comprado Vale, aquí tenemos uno Valiente A Corona de Madre le vendría bien tu arco ¿Qué quieres? ¿Yo? Eres una valiente, ¿no? Necesitamos piel de jabalí El fabricador repara capas y armaduras Con sus manos desnudas Hay un buen coto de caza de jabalíes al este Pasando la cascada Pero allí hay una máquina suelta Cuando la vi Dejé de cazar Y me escondí Saqué una flecha Pero... No te avergüences por vivir un día más No, es que... Mi anillo se me cayó Me daba suerte ahí fuera Era de mi abuela Tuvieron que sacarlo de la mandíbula de una máquina ¿Confías tanto en un anillo? Con todo lo que ha pasado Necesito suerte Como mi tribu Esas pieles Veré qué puedo hacer Y no has perdido toda tu suerte Traigo pieles de jabalí ¿Puedes dejarnos cuatro para el fabricador? Sí, claro Les daremos un buen uso Para las largas vigilias ¿Podrías pasarte por donde fue el jabalí Y buscar donde caí? Fue allí donde perdí el anillo Si nos ayudas Te doy las gracias Estaré en el campamento cuando vuelvas ¿Y el dinero? Supongo que me darás dinero también, ¿no? Ah, eres tú La paria convertida en buscadora Eres buena con el arco y la lanza Incluso para algunos eres la mejor Creo haber notado un deje desafiante Pero no me interesa Tengo asuntos más importantes Oh, ya veo La buscadora no tiene tiempo para los Nora inferiores Está muy ocupada cazando máquinas y saqueadores Pues sí Bueno, no es que me haya enfrentado a corrompidos O bailado con demonios Sí gané unos soles en los terrenos de caza de Valle Encuentro ¿Y tú? O tu búsqueda no te ha llevado tan lejos ¿Eres este tío? ¿Fuiste a los terrenos de caza de Valle Encuentro? ¿Eso está en las tierras sagradas? Según a quien preguntes Antes era nuestro, pero Desde los asaltos rojos La frontera está algo... Agitada Muchos Nora no se acercan Pero las matriarcas no expulsarán a nadie por ir allí Por los terrenos de caza El guardián es un carja No puede negar las pruebas Pero no seas muy ruda En los Nora le dan tanto miedo Que se sobresalta al verlos ¿Cómo ganaste los soles? Cazando máquinas con tres tipos distintos de flechas Ígneas, eléctricas y congelantes Si realizas una prueba Has de ir preparada Aunque los buscadores siempre lo estáis, ¿no? ¿Te gusta provocar a todos con los que hablas? Solo a las buscadoras pelirrojas y afamadas Soy peli azul ¿Y caza cuánto pasa aún así? Eres la primera que he visto hoy Si tu búsqueda te lleva al terreno de caza A ver si logras ganar un sol abrasador Si lo logras Me habrás derrotado Cuenta con ello Todo para mantener las defensas ¿Cuánto? Caciquesona ¿Estás reforzando Corona de Madre? Si los Nora debemos soportar otro embate del Diablo Metálico Apuntaremos las defensas Aún así, no es de tu incumbencia No puedo darte órdenes Pero sí puedes pedírmelo Muy bien Reunamos cuernilanzas Su agua refrigerante y sus lentes sirven para muchas cosas Tengo agua refrigerante Bien Hielo y fuego contendrán a las máquinas Ya solo nos falta una lente de cuernilanza Puedes cazarlos al oeste de aquí ¿Cuernilanza? No hemos cazado ni uno todavía Quiero flechas señalizadoras en las torres de vigilancia Llévalas a la torre de Horn Pero qué estúpida que es toda la meña aquí, tío Qué panda de estúpidos Ahí puede que tenemos una por aquí cerca Me falta el minimapa La nieve ¿Eres Solai? Jan dijo que tal vez viste a tu sobrina, Nakoa No tengo nada que decirte Por favor, solo quiero ayudar Soy buscadora, voy al norte Jan quería que la encontrara Esto se quedará entre nosotras Lé Le di provisiones para el viaje Se dirigía a Torre del Día en busca de Saeed No pude ni detenerla ¿Qué puedes contarme sobre Torre del Día? Es un fuerte karya en la frontera Los cabrones reunían a los Nora cautivos Para enviarlos a Meridian y sacrificarlos Le dije a Nakoa que no fuera ¿Qué puede hacer una Nora sola allí? No entra en razón Solo piensa en encontrar a Saeed ¿Qué es lo que sabes de Saeed? Es un animal rabioso, el peor De los asaltantes rojos Mató a mi hermano mientras la pobre Nakoa lo observaba Aunque le supliqué que no fuera Parte de mí lo aprobaba Deseo su muerte como ella No te imaginas lo que se siente Él Mutiló a mi pobre hermano Y aún así camina libre entre los karya Lo comprendo Bastante bien Buscaré a Nakoa al llegar a Torre del Día Dudo que puedas llegar He oído que han cerrado las puertas por esa Corrupción de las máquinas Ya que la limpiaré Puede que Marea sepa algo Tú no des razones al preguntar No lo haré Lo prometo Pues venga Vamos a ver Para, para, pa, 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 pa Aquí tenemos Misión Aquí tenemos misión Aquí tenemos misión Ah, vale No, 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 no Ahí no tenemos misión Aquí tenemos misión Pues queda Queda para rato, eh Vamos a hacer una pausa Y ahora continuamos Buenas, felices Hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!